Estamos celebrando 50 años del primer disco de los Beatles del Please Please Me así que vamos a recorrer este maravilloso trabajo más o menos así en breves líneas te cuento la historia por ahí si alguien no lo sabe pero el disco se grabó, primero que nada fue el simple, Love Me Do y P.S.I. Love You que fue grabado la primera versión de ahí en el 62 con Pete Best después volvieron al estudio ya con Ringo, pero Ringo no lo dejaron grabar tenían un baterista ahí al PY preparado y Ringo tocó la pandereta mirando con cara de me van a rajar pero bueno, el tema salió, después llegó a un puesto 17, ¿verdad Julio? Modesto puesto 17, pero permitió que grabaran otro tema y ahí sí, se fueron con Please Please Me y Haz Mi Guay del otro lado o sea que también ese tema, ese sí fue un éxito y ahí en más accedieron a un LP, entonces ya tenían 4 temas y necesitaban 10 temas más ahí fue una sesión en febrero del 63 donde grabaron todo el día en realidad grabaron 3 horas y monedas, pararon para comer algo siguieron grabando otras 3 horitas, pararon para tomar un cafecito y 3 horas más, o sea fue una sesión de casi 10 horas de grabación en la que grabaron 10 temas, ¿no? algo que hoy resultaría difícil lo que sí va a ser más fácil es que nosotros lo toquemos entero así que vamos a disfrutar los 14 temas de este maravilloso plic 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 grabanclose 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!